Este domingo 3 de diciembre se celebran los 15 años de Vieja Escuela y los 40 años del PON. En el Club Asylum, Paseo Colón a partir del mediodía. Con las bandas, Forastero, Criticaos, Prostitutas, Endemia, Las Jackets, Los Perros, Teatromocracia, Malas Palabras, Reverso, Adaptados, Reacción Directa y Exponja. Festival Vieja Escuela 2017, este 3 de diciembre. Entrada General, 5000 colones. Te invita Exxon.